Express Noticias tiene como objetivo difundir notas del espectáculo. Cualquier información transmitida refleja el punto de vista de varias fuentes, más no el de este canal. Se recomienda discreción del espectáculo. Bienvenido a un video más. Ahora resulta que luego de que se dio a conocer la salida de intrusos del aire el próximo 14 de junio, muchos se preguntan qué harán los titulares de la emisión. Y una conductora incluso aprovechó para criticar la nula carrera periodística de Atala Sarmiento. Durante el programa Suéltalo Aquí, Angélica Palacios aprovechó su segmento para adular a Patti Chapoy, a Ventaneando y a Pepillo Origel. Sin embargo, como notaron muchas personas en los comentarios de las redes sociales, Palacios ensañó con Sarmiento, quien hace algunos meses dejó TV Azteca y llegó a intrusos. ¿Qué pasará con Atala Sarmiento? ¿Quién había dicho que ya no quería dedicarse a los espectáculos? ¿Que ya no quería hacer entrevistas? ¿Que estaba para otro tipo de situaciones? ¿Cuál es Atala? Cuestiona Palacios. Mientras Palacios describe a Pepillo Origel como un empresario carismático que no tendrá problema en encontrar otro proyecto. Angélica destapa que a Atala la ayudaban con sus entrevistas en Ventaneando. ¿Qué es lo que va a hacer? Su canal de YouTube tampoco le funciona. No se destacó con entrevistas interesantes. No tiene una carrera que la sustente como periodista. ¿Por qué? Por cierto, Rosario Murrieta, la jefa de información de Ventaneando, es la que le hacía las preguntas. ¿Qué más revela? ¿Cómo ven? No olviden dejarnos sus comentarios. Y si no están suscritos, ¿qué esperan? Suscríbanse a este su canal.